El día de hoy daremos esta breve conferencia para darles a conocer todo lo relacionado acerca del tema de la historia. Explicaremos su definición, su etimología, cuál es su metodología y la función social que tiene la historia, a partir de las concepciones de dos autores, Mark Lodge y James Lecoff. Primero, la etimología de la palabra historia significa indagación. Ahora bien, eso es lo que significa la etimología. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia? Normalmente, cada vez que escuchamos hablar de la palabra historia, nos viene a la mente cosas que tienen que ver con el pasado, acontecimientos, hechos que sucedieron en un momento que no es contemporáneo. Ahora, el pasado, acabamos de mencionar. ¿Es el pasado el objeto de estudio de la historia? Según Lodge, nos comenta que a él parece absurda la idea de que el pasado pueda ser el objeto de estudio de la historia. Y también nos da su razón. Él nos dice que una serie de fenómenos que están ocurriendo en el tiempo sin una delimitación previa y que no tiene ningún carácter, que no somos contemporáneos, simplemente no puede ser el objeto de estudio de la historia. Ahora, el pasado no puede ser el objeto de estudio de la historia. Entonces, ¿qué es lo que sí puede ser su objeto de estudio? Bloch nos dice que lo que sí puede ser objeto de estudio de la historia es nada más y nada menos que el hombre. Porque ahí, donde existe el hombre, donde muere la guerra humana, es ahí donde está la presa de la historia. En este caso, el hombre. Por eso, él nos da una frase que quiere decir que la historia quiere aprender al hombre, quiere acaparlo para que de esa manera dé a conocer su función. Ahora, historia. Historia lo digamos más bien al historiador, ¿verdad? Bueno, ahora, muchos se comentan que la historia es todo lo que existe en un cambio en la duración. Por ejemplo, cada vez que nosotros hablamos de un cambio que existe, por ejemplo, en el tema de la astronomía, nos da a conocer que la astronomía tiene su historia, porque los datos que nosotros vemos hoy en día no fueron siempre los mismos, no tuvieron la misma posición, no estuvieron siempre en el mismo lugar. Al igual que también el vulcanismo tiene su propia historia. Las emociones volcánicas no siempre se producen en el mismo momento, en el momento exacto, en un periodo ya sea de tres o cuatro años y no tienen nada que ver con eso. Ahora, eso es la historia, pero la historia de los volcanes y la historia de la astronomía. Pero eso no es la historia que le interesa al historiador. Lo que sí le interesa al historiador es donde el hombre interviene en ella. En este caso, como ya lo comentamos, según las definiciones del autor Roche, lo que sí le quiere darles a entender es que el hombre es el objeto de estudio. Bien, el autor de su libro nos da a conocer que historia es la ciencia de los hombres, pero también nos aclara que ciencia de los hombres para él se le hace muy simple la frase todavía. Entonces, es cuando le nega ciencia de los hombres en el tiempo. ¿Por qué en el tiempo? Porque es a través de él cuando el hombre realizará sus producciones y sus hechos para que de esa manera queden aceptados. Bien, los historiadores. Ahora explicaremos según Blush qué es lo que le interesa al historiador. Por ejemplo, un historiador busca simplemente un hecho, un hecho inminente o me acercaré a hablar de un hecho histórico. Lo que a él interesa no simplemente es hablar del hecho en su concepción general. Lo que al historiador, según la tipología que acabo de explicar, la palabra historiador significa indagar, investigar. Ahora, lo que tiene que hacer el historiador es eso, investigar y investigar. Nos da un ejemplo Blush acerca de la tarea del historiador. Por ejemplo, nos dice que el emperador César necesitó ocho años para conquistar Galía. Bueno, eso no es lo que simplemente le interesa al historiador. Al historiador nunca le bastará darles a conocer simplemente el hecho. Ya tienen el hecho, ahora canalízalo o estúdenlo. Lo que le interesa al historiador es investigar, como ya se los comenté. Entonces, es cuando el historiador se va a entrar más a la historia y va a mencionarnos el lugar donde el emperador César conquistó Galía. Nos va a dar a conocer también la cronología y claro, como muy importante, nos va a dar a conocer los personajes que participaron en ese acontecimiento. Lo que les acabo de comentar es acerca de la concepción que tiene el autor Mark Blush acerca de la historia. Pero también daremos en esta web de conferencia otro punto abordado acerca de la historia. Pero en este caso va a ser a partir de la concepción que tiene James Legoff. Para eso, mi compañera les dará a conocer cuál es la concepción que tiene este autor. Legoff parte de la definición etimológica de historia para elaborar su propio concepción. historia. También analiza la dualidad historia-realidad con historia-estudio. Es decir, analiza las diferencias y semejanzas entre estas dos formas de llamarle la historia. Entonces, ¿qué es la historia para Éxito? Legoff, para construir su propia definición de historia? Investigó que esta concepción tiene sus raíces en el lenguaje griego que significa hidragación. Ahora bien, el lenguaje de historia tiene dos, cuando no tres significados. El primero es una indagación sobre acciones realizadas por los hombres que se han esforzado por constituir la conciencia. Dos, el objeto de la indagación lo que han realizado los hombres. Y tres, relato que puede ser verdadero o falso con base en realidad histórica. Ahora, este último se confunde. ¿Por qué? Relato no puede llamarse la historia porque historia se basa en algo que se puede llamar real y en esta última hay una confusión. En otras lenguas, historia se lee diferencial de relato. Por ejemplo en inglés, historia se pronuncia historia, mientras que relato se dice historia. Entonces, la historia no tiene nada que ver con visión del alto. Moracer dice que la historia debe de llamarse historicidad. ¿Y cómo la definió Moracer? Como la función común que nos corresponde a todos en función de la existencia implícita. Ahora bien, el pasado no deja de vivir y hacerse presente. Pero esta larga duración del pasado no debe impedir al historiador tomar su distancia en el pasado, por el pasado. Los historiadores están propensos a remitirse solamente a los hechos. Pero ignoran que esto le puede resultar desde un montaje. ¿Por qué? Sabemos que la historia a través de los años ha sido recortada en fragmentos y solamente esos fragmentos se han unido para constituir lo que se le llama actualmente la historia. No conocemos en realidad qué hay detrás de esos hechos históricos. Sino que el historiador se preocupa por lo sumario y lo incoherente. Ahora bien, ¿cuál es la función social de la historia? Bien, según dice que la función social es comprender el presente a través del pasado y viceversa, comprender el pasado a través del presente. Es decir, organizar el pasado en función del presente. Así podría definirse la función social de la historia. La historiografía aparece como una serie de lecturas del pasado, llenando de tres vidas y de subvenciones, de vacío, de memoria, de visiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como lo hemos mencionado anteriormente, cuando existe un hueco en un ex histórico, ¿qué es lo que hace el historiador? Llenarlo con memorias que pueden resultar en relatos no verdaderos, que se preocupan por recoger en una investigación que se realiza para llevar a cabo la suma de estos hechos. Ahora bien, partiendo de lo que dice Blotch, Blotch dice que es una ciencia de los hombres en el tiempo, que tiene razón, Blotch se enfoca en el carácter humano de esa ciencia. ¿Por qué? Porque las historias solamente se deben de preocupar con investigar y estudiar al hombre, porque el hombre actúa en función de su realidad con la sociedad y esta es el objeto de estudio de la historia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre historia natural e historia humana? El hombre delidera, la naturaleza no. La historia se convierte en un no sentido. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos de que los hombres tienen objetivos, los fines e intenciones, no hay historia simple y sencillamente. Así la define Blotch, como una historia realidad. Es de esa manera, como a partir de las concepciones de los autores Mark Blotch y James Blotch dimos a conocer lo relacionado con la historia. Ahora, como conclusión, consideramos que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo y que el pasado no es el objeto de estudio de la historia, pero también interviene. No como objeto de estudio, pero también interviene. El texto es la ciencia de la historia, pero solo sabiendo que esto se convierte en un objeto de la historia, cuando se hace la reconstrucción de los hechos históricos y se pone en cuestión continuamente. Es ahí donde entra la labor del historiador, que como ya lo mencionamos anteriormente, se encarga de encargar y es él quien pone en cuestión continuamente esa reconstrucción de hechos. Esperamos que esta videoconferencia de esta actividad se despide de ustedes y se olvidará que es Citarlo Canis y su compañero corporal del Danilo. El texto es en ese grupo 2. Gracias.